Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis GK y esto es El Aparato, el show para ti que te gusta ver gadgets en todo su esplendor. En esta ocasión les presento una aplicación que te ayudará a manejar tu dinero de una forma más sencilla, la BBVA Wallet. Pues sí, el futuro es aquí y ahora con esta aplicación, la BBVA Wallet, la cual te deja manejar tu dinero como tú quieres y de una forma muy transparente y segura. Se trata de una aplicación gratuita para iOS o para Android, disponible para los usuarios de BBVA. Tiene muchos beneficios que no he visto en otros bancos. Por ejemplo, tiene la opción de prender y apagar la tarjeta desde la aplicación. Así es, hay un botón que prende y apaga la tarjeta de manera inmediata. ¡Qué moderno! Esto será súper útil si por un momento no sabes dónde la dejaste. Así, solo la pagas y ya no tendrás de qué preocuparte. Por otro lado, si sacaste tarjetas adicionales para tus hijos, puedes apagarlas desde la aplicación para que solo gasten cuando tú lo prefieras. Ciertamente, te ahorrarás una discusión o dos o muchas más. La aplicación también te permite fijar límites de gastos. Cuando hayas llegado a ese límite, te mandará una notificación. Así, te asegurarás de que gastas solo lo que tienes previsto durante el mes y no te pases de ese límite. Aunque, bueno, seamos sinceros, en estas fechas eso va a ser un poquito complicado. Las notificaciones también son configurables para otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando pagaste un servicio exitosamente o cuando llegó tu estado de cuenta. El chiste es que estés siempre enterado de lo que está pasando con tu dinero. Y si eres de los que acumulan puntos, la aplicación también hace seguimiento de tus puntos Bancomer. Y hasta te dice en qué establecimiento puedes utilizarlos. Por fin será mucho más sencillo gastarlos y aprovecharlos. Y bueno, todo desde tu teléfono. Incluso, algunos establecimientos físicos te permitirán pagar solamente con la aplicación. Este servicio todavía no está disponible en todos lados. Pero es bueno saber que, si olvidas la cartera, al menos todavía tienes tu teléfono para pagar en algunos lugares. En fin, en conjunto se trata de una aplicación bien pensada para obtener mayor transparencia y seguridad en todas tus operaciones. ¿Y tú? ¿Ya descargaste BBVA Wallet? Comparte este video, déjame tus comentarios, dale un pulgar arriba y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hago. Recuerda que esto fue El Aparato, el show para ti y que te gusta ver gadgets en todo su esplendor. Yo soy Luis GK y como siempre, continuamos. ¡Gracias!